Cumpliendo con la orden regional de cerrar temporalmente los 213 centros de mayores de la Comunidad de Madrid, el Gloria Fuertes de Sanse también cerró sus puertas el sábado 7 de marzo, para proteger a este sector de la población más vulnerable y minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. Claro, son las personas más vulnerables a la hora del virus a las que más les afecta y con los síntomas más graves para ellos. Entonces, desde la sanidad se ha decidido cerrar estos centros precisamente para eso, para protegerlos. Si uno se contagia, contagiaría a muchos más y las consecuencias son mucho más graves que cualquier otro tipo de población. Desde entonces y hasta el próximo 13 de abril, todas las actividades dirigidas a las personas mayores organizadas por esta concejalía quedan suspendidas, incluidas las culturales, salidas, conciertos y conferencias, así como las actividades de voluntariado dirigidas a personas mayores y el servicio de baile de los sábados y domingos. No obstante, el Gobierno local ha tomado las medidas necesarias para garantizar que se continúen ofreciendo determinados servicios que se consideran esenciales, entre ellos el servicio de comidas y el de apoyo psicológico. En relación a las comidas, la Delegación Municipal de Personas Mayores se está poniendo en contacto telefónico con todos los usuarios del comedor del centro, para explicarles la alternativa que se ha adoptado. Las comidas se repartirán en el exterior del Gloria Fuertes, garantizando la misma calidad y variedad del servicio prestado con anterioridad, una llamada que se hará extensiva a los usuarios del centro de día de la Comunidad de Madrid. Además, la Delegación de Bienestar y Protección Social ofrece la posibilidad de suministrar la comida a domicilio para los usuarios que así lo prefieran. En cuanto al apoyo psicológico, este servicio, fundamental para muchos usuarios, pasará a ofrecerse telefónicamente, de modo que seguirá funcionando los lunes, martes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mediante llamada a los teléfonos del centro de mayores. La psicóloga va a estar aquí, va a hacer seguimientos de todas las personas que tenía en terapia, las va a llamar por teléfono, va a hablar con ellas y va a hacer un seguimiento. También en la unidad de memoria, la terapeuta ocupacional del centro estará disponible telefónicamente de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para cualquier consulta que quieran realizar los propios mayores, sus familiares o cuidadores. Como atiende a cuidadores familiares y a mayores con deterioro cognitivo, lo que vamos a hacer a partir de hoy, porque llega a las 10 de la mañana, es llamar uno por uno desde ese servicio, pero no administración, sino ella personalmente. Llamarles para tranquilizarles, explicarles lo que está pasando. Este cierre preventivo del centro de mayores Gloria Fuertes no afecta al trabajo del personal municipal, que aprovechará el mes de marzo para realizar tareas específicas que redunden en la mejora del servicio y en la planificación de actividades posteriores. Vamos a tener un mes por delante para acometer actuaciones en materia tanto de mantenimiento como del trabajo, pues todo lo que haga falta. El servicio de limpieza del centro también seguirá operativo y, entre otras tareas, llevará a cabo una desinfección exhaustiva en los distintos espacios del centro. El servicio de consejería queda suspendido en horario de tarde y también sábados y domingos, manteniéndose, eso sí, de lunes a viernes en horario de mañana, para apoyar la gestión del equipo de trabajo. Además, el centro Gloria Fuertes contará siempre con información actualizada y documentación básica sobre el estado de la situación del coronavirus.